Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en el canal con Golf with Friends Con Lugo, con Exor y con Ganesh ¡Oes! Dale al play, Exorinho Vamos a jugar en desierto ¿Por qué hace un montón de tiempo que no jugamos? ¿Y cómo hace calor? Sí, pues yo me siento un poco identificada hoy Saltos, colisiones, un poquito de grabadazo de la cuenta Pero... ¡Poco! ¡Hostia! Bueno, pues poco, ¿no? Muy poco, ¿eh? Muy poco, vale Yo contaba con un poquito más de gravedad ¡Utia! ¿Lo habéis metido ya, verdad? ¿Quién lo ha metido? Yo no Yo lo he metido, tío ¡No puedo! Tengo que darle más potencia ¡Dale potencia para tu carro! ¡Dale! Ahí está ¡Uy! Se pasa al lado, ¿sabes? Se pasea ¡Mosso! ¡Ah, vale! Pensaba que estaba un hostiazo ¡Estima! ¡Estima! ¿Qué pasa, Sara? No te enfades Es que no contaba con que la gravedad fuera tan... No contaba tan mal, ¿sabes? Contaba con un poquitón... Que te la veas asfixiado Mira, mira... Un espirado ¡Uy! ¡Un follo de dos! Mira, mira... ¡No, no! ¡Te has pasado, Sara! ¡Skip, skip, skip! ¡Oh, no, no! ¡Skip, skip, skip! ¡Oh, no, no! ¡Skip, skip, skip! ¡Skip, skip, skip! ¡Skip, skip, skip! ¿Por qué no salta mi pelota? ¡Oh, deee! ¡Haling, one! ¡Oh, deee! ¡Haling, one! ¡Haling, one! ¡No seas puta! ¡Vamos, Sara! ¡No seas puta! Tienes que soplar Recordad que podéis saltar Sí, pero no me salta Siempre Es más, ahora me he chocado y me he esquinao con el Gona Yo la esquina No te esquines Esquerra Esquinación Eso es Ahora sí ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué buena de nada, Gona! ¡Qué buena gente! ¡Qué buena gente! ¡Qué buena gente! Sí, ya has visto, ¿no? Luego me la lia a la parda Sí, si puedo... Es que iba a hacerlo por ahí Pero no me la había... ¡JOYO! ¡DALUEGO, NUY! ¡¿Qué ha pasao?! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Oh! Ostras, pues menos mal que no hice por ahí Cuidado que EXO está a otro nivel ya, eh ¡Haling, one, morsa! Sí ¿En serio, Jaling, one? ¿Y yo? La primera vez en mi vida, chaval WTF WTF digo yo O sea, le ha pegado un mazorcazo a la... No le ha dado tan fuerte No sé qué está sucediendo No sé qué está pasando A ver, a ver, si hago esto ya Bueno, suerte, ¿sabes aquí? ¡Guau, es que no! Tiene muy poca... O sea, tiene mucha gravedad No... ¡SOÑO! ¿Pero qué ha hecho? Seguiré para abajo la pelota, tío Que me ha empujado, tío ¡Uuuh! Igual me ha pasado un poco, ¿no? ¡No! Un poquillo, sí ¡Uuuh! Es que me descu... Es que me descu... Pero Illo, pero Illo, pero Illo Pero bueno, eso no se ha quedado tan mal, ¿sabes? Pero yo ya sé de Illo ¡Bien! ¡Bien! ¡Uh! No, tío Me cuesta infinito ¡Uuuh! ¡Bueno a ti a todos, Goris! ¡No! ¡Por este calor no se puede! Venga, Morsi Un y medio, Morsi Pero para que salta Da calor, tío Da calor Coño, porque si no se le va la pinza Espérate A ver, ¿a cuánta potencia le doy aquí? Ahí, a uno y... A uno Vale, a uno ¡A uno! ¡Ah! A uno por ocho Ahí lo tiré Es que si te digo uno y el cuarto, no te remonto, ¿sabes? Ahora ya estoy más cerca No me lo creo Ahora tengo que ir a por lado Ese es uno ahí enfrente, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! A mí también ¡Oh! ¡Holy One, compañero! ¿Qué dice loco? Cuidado que Sara se vuelve loca, ¿eh? ¿Pero qué dice Iña? ¿Cómo que Iña? Sar Iña Sar Iña Sar Iña Sar Iña Iña de Iña ¿Qué? WTF ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero WTF, dude? ¡Clash, tío! ¡Oye, WTF! Sigo última con un hauling run Sí, pero mira como existía guardando todo Se está poniendo la costa jodida, ¿eh? Sí, sí, la costa se está muy jodida A ver, esta pelota solo salta cuando le sale de la punta del cipot ¿Y por qué me empujáis fuera...? A tomar por el orto A esto, atención, sopladlo Mira, tío Mira, pero voy a hacerlo así Me voy con Sara, tío La vi compañero Ven conmigo, porque ya la estoy cagando otra vez, ¿sabes? Compañero Ahí, ahí, sale ¿En serio? ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! Espérate, espérate, ya voy El Luz ahora está jugando demasiado, ¿eh? A ver, le podéis haber dado un poquito más fuerte, ¿sabes? Por ahora ya la tienes dentro Si enfilas bien el hoyo Follo Mucho Mucho Lo que te dejan, ¿no? Vaya colega ¡Sopla! ¡Sopla! Vaya colega Está ahí, ¿sabes? Sí señor, chaval Sí señor, siete golpecitos Vale, a dos del primero, a uno del tercero y el cuarto ¡Oh, oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Fuck you up! ¡Oh, damn! ¡Fuck you up! ¡Pum, plas! ¡En tu fiesta me cole! ¡Oh, madre mía! Yo estoy ahí, compañero ¿Le has puesto como si grass, compañero? ¡Nol! Que le hubiera puesto a bus y grass y estábamos en Marte ya Vale, es que bota un poco como el demonio a veces Usted hubiera haber despegado del planeta ¡Hala! ¡Perfecto! Oye, perra, chaval, qué mala gente Iba a decir, hemos hecho lo yo casi perfecto y... Y te callas, ¿vale? Y te callas, ¿vale? A ver, yo creo que le estoy dando flojo, pero como no veo la barra Ahora sí es flojo Madre mía, lo estoy cagando mucho, ¿vale? No pasa nada Todo se puede remontar en esta vida Menos la muerte, que la muerte ya me la remonta, ¿sabes? La muerte es irremontable ya Uff, vamos a probar Uah, uah, uah Es que venido, es que venido ¡Oh, damn! ¡Oh, oh! Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer así Una hostia como un templo Entonces, rebota contra eso y me meto con el hoyo ¡Joizu! ¡Eso es! Igual no fue lo ideal Pero vamos a volver a probarlo así Madre mía, en serio, tío ¡Eh! ¡Uy! ¡Madre mía! ¿Entiendes o no? Madre mía, compañera No veas, tío Ni tan mal, ¿eh? No, no, no La he metido en… Cuatro Joder, en dos Pero, ¿de qué vais, tío? ¿Metiéndola en dos? ¡Ja, ja, ja! Pero, ¿qué sabéis cómo ha estado? ¡Ja, ja, ja! ¡No ve la canasta al Gona ahora! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! No voy a remontar así Si lo hago mal, no remonto Eso es así ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 ¡Uhhh! Pero, tío, ¿por qué no bota tanto? No sé, la morsa bota un montón y bota y le avanza Yo boto y boto en el sitio ¡Vamos! Vota y rebota Es que tengo la suerte de chocarme siempre con el Gona, tío Siempre ¡Chócate esta, boludo! ¡Sí! A ver, morsa, tío XD Me sacas muchos puntos ya, eh Tienes que fallar ya ¡Raja, raja! ¡Morset! ¡No te... no te... no te vayas! ¡No! ¡No te vayas! ¡No, no, no, no! ¡Hija de perra! ¿Por ahí puedes? ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! Me voy a quedar corta, ¿verdad? ¡Uh! ¡En dos! ¡En dos! ¡En dos! ¡No te creo! ¡Bien, morsa! ¡No se te levanta la batería! ¡No te puto creo! ¡A ver, yo! ¡Locatis Villar! ¡Uy! Mira, si me llegas a tirar, te arranco la cabeza No, porque te voy a meter pa' dentro, ¿no? No, sí, no, pa' dentro, yo voy a meter, sí Los cojones Pa' dentro de abajo ¡Eso, eh! ¡En serio! Eh, que buena morsa, eh! Cada día eres más yo Cada día eres más yo Es que... Es que no veo la barra Porque estoy muy cerca de la... ¿Ves? ¿Se te para la pelota? Porque estaba cerca de la pared y no veía la barra No, no, pero está bien porque ya no voy última, ¿sabes? ¡Ya no voy última! El guardián de la barra Tengo un plan ¿De la barra? Of course ¡Oye, oye! ¡Eh! ¡Que le voy a saltar! ¿La bandería es esta de aquí en frente? La bandería, sí Esta de aquí... ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mierda! Vale, no voy a perder más tiros, tío Joder, macho Bueno, sí, voy a perder más tiros porque soy gilipollas Pero Sara Ah, vale Ol Vete, vete por aquí por donde estoy Pero... Pero que la pegase más Estoy haciendo la mierda más absurda del mundo, tío Me voy, tío Me voy, tío Es que creo que era esa la bandería, efectivamente ¡Salta! Por aquí, por aquí, salta Ya, ya, sí, lo tengo claro Lo que pasa es que... ¡Vamos, salta! He saltao, pero se ha tirado un pedo la pelota De hecho, paso, tío Un pedillo Un pedillo de los buenos Me cago en ti, pelota Mira, mira, pero ¿qué dices? Vale, vale, ya casi lo tengo ¿Qué ha pasado? Me voy a torreachuelo, tío Me voy a torreachuelo Vale, voy fatal, eh Yo también, tío Llevo cinco toques Sí, porque me la quería poner desde allí hasta aquí Pero... No rayéis Ahora sí Tete Madre mía, compañero La morsan dos, pero tronco 41 toques, tío Qué vergüenza Madre mía, es que es irremontable esto, ya O sea, yo ya no puedo hacer nada Es una vergüenza, tío No, no, me saco una cantidad de puntos Son las que yo ya no puedo remontarlo Uff, sí, claro Siempre se puede Te estamos poniendo nervioso, mosa Para que remontemos A ver, podría meterlo desde allí directamente Pero es perder tiros para nada O sea, que vamos a hacerlo bien Uy, mierda Vamos a hacerlo bien, Sara, hemos dicho Venga No, no, no Muy bien, Sara No, no Bien, se me ha quedado en el sitio Fetero Sopla ello, sopla ¿Por qué me salgo, tío? No sé Lu, como las he hecho Hasta allí tan rápido Pues he ido Por ahí, por el pasillo, tío Tío Cock ¿Has visto estos? Eso, eh Eso No te mola, no te mola No te mola, no te mola No me, no, eh Quieta, quieta, quieta Vamos a ver Hombre, Exo, ¿qué tal? Hola ¿En serio? Que nooo Gracias, Gona Que buena gente Jajajaja Pero ella Pero y yo, tu mola Buena Gona, tío Joder Buena Morsaldonco Pero mira donde me he quedado Si es que, mira Morsaldonco Mira por aquí Y mira donde me he quedado yo Joder Bueno, pero ahí estás bien ahora Gona, tío ¿Estás haciendo de báscula O como va la movida? Sí ¿No puedes saltar y morirte? Eso es Vete a tomar por culo Me he quedado un tiro Así que me la he hecho Eh, yo casi hago hole in one Tío Tío También, sí Ah, eso Bien El salto de la muerte Esto es remontable Eh A ver Porque has hecho aquí La mierda más gorda Eh Porque me he quedado en un sitio Donde estiraba y me caía todo el rato Fallo, fallo Es que mire Hijo de mera Esta pelota no salta Me falta menos gravedad todavía Para hacerlo bien Vamos ahora Te falta Te falta, compañera A ver ¿Cómo hacéis esto, chicos? Vale, así Tiene sentido Tiene sentido Ah Bien, todo tiene sentido Ah, gracias Gracias, Gona Pup Ah, que te he dado a ti Pues me cago en tu madre Vale, Lu, tú también vas a tope, ¿no? A culpa tuya, joputa A tope, que llevo... Bueno, te he dado en cuatro Hola Vale, en cinco yo En cuatro No, no remonto así Los estoy haciendo demasiados puntos Uy A ver, es que es complicado el desierto, eh Parece que no, pero agüita Chicos, lenta, pero segura Así es, así es el plan No he jugado mucho en el desierto Con lo cual me falta... Ah, y ahora estoy el último Pues vaya puta amiga Te falta el toque ahí, sensuado Sí, sí, sí No, tómate la coña Hostia Me estaba cerrando la boca, ¿sabes? Toma Le he hecho un moriño, tío Le he hecho el dedo en el ojo Mira, mira, aquí la inserto por ahí ¡No! La inserto, la inserto ¡Uh, sí! Hostia Hostia ¿Qué cojones? ¿Dónde estáis? Pero, what the fuck ¿Por qué se me ha caído? Pues yo he hecho eso, pero he saltado y me ha devuelto aquí No me ha devuelto, o sea, la ha metido ahí Mira, mira, mira ¿Dónde vas? Dale, dale caña, Lu Pero tío Con velocidad es estandar, tío Qué vergüenza, tío Ha entrado una diva ahora todavía Qué vergüenza Esto es gozoso ¡Uh! Vale, vale ¡Ahora! Pero tío Pero que reboto todo el rato para atrás, no puedo A ver, Morsa, tío Pero salta un poquito antes Pero vamos a ver ¿Por qué me golpeo con el techo de la puerta? No le des máxima potencia porque tienes dos rampas Pero si es que... Ya lo sé Pero si es que no le doy nada Ahí lo tienes ¡Uh, qué putada! Pero es que me está pasando esto todo el rato Pero es que se me pasa arriba Que a mí me ha pasado igual Me estoy golpeando arriba ¿Pero qué coño? ¡Ahora! ¿En serio? Salta ¡Salta! ¡Ahora! ¡Joder, macho! ¡Qué milagrito de mío Jesús! ¿Sabes? ¡Ay, Dios mío! ¡Vendete el amor hermoso! ¡Fuuu! ¡Cabre! ¡Fuuu! ¡Fuuu! No saltes para salir O sea, tienes que meterla en esta ¡Fuuu! ¡Fuuu! Pues nada tío ¡Empatamos! ¡Que! ¡Fuuu! 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 ¡Sí, chaval! ¡En el filo del jarrón! ¿Entiendes? En el filo del imposible Compañeros ¡Joder! Pero Sara, ¿y estás ahí? WTF No te rayes ni un poco El mejor equipo para las calles ¡No! Pero tío ¿En serio, tío? ¿Esto cómo lo hacemos, tío? Pues bien, hacerlo bien Es importante ¡La metí, boludo! Vale, vale Así es, está bien Si te paras aquí Ya tengo esto de referencia Mira, el hoyo es verde ahora mismo Es por mi culpa El hoyo es verde Y el cielo azul ¡Pum! Tres ¡Pum! Cuatro en la morsa ¡Pum! Cinco en blue Sí, para variar O seis, eh Vale, estupendo Sesenta y nueve mil Vale, vale Vale, estupendo Vale, vale ¡Chaval, chaval, chaval! La he cagao Porque no ha saltao No llegas, jolinwan Campeón Pues jolin tú, tío ¡Pero esta mierda deja roba aquí! ¿Quién la ha puesto? ¡El ayuntamiento! ¿Qué mierda es esta? Esta mierda rota ahí Madre mía El ayuntamiento de Egipto Pero dale ahí Dale ahí en parábola, Sara Ahí, ahí Tú sí que eres una parábola Ahora me voy para afuera ¡Para boludo! ¡Para boludo! ¡Para boludo! Para pente Para poies Para tú No te creo O sea, ha salido de dentro Me voy a poner primero La madre que lo pagueó ¡Pero en dos golpes! ¡Tumplas! 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 Vamos a calmarnos Elijo un lateral ¿Cuál es el lado bueno? ¿El de izquierdo? Eh... El que mejor se te de, tío Al final Pero es que yo nunca fui por el izquierdo Nunca vas a saber si es el bueno o no ¿Por dónde es esto, compañeros? Por la izquierda Eh... Gracias ¿Ahora que está por la derecha? ¿Ahora está llegando ya? Coño, pero esto... Pero que... Este lado es el peor, tío La verdad ¿En serio? Ah, vale Gracias por avisar ¡HALL IN3! Nooo... No quería avisar ¡HALL IN3 Sara, tío! No, 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 no llega, tío A ver, para que toque ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el último hoyo, este! Pero vamos a ver ¡Aaah! Aquí por el tejado ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Cinco! ¡Ya está! Me llevabas dos de ventaja Yo metí en tres Tú llevas cinco golpes y aún no lo has metido Contra la pared de fondo ¡Ah! ¡Metela! ¡Nooo! Tío, ¿por qué no entra esto? Dale, Morse, ayúdalo Qué lástima, es la pena Sí, hombre, una mierda la voy a ayudar ¡No! ¡No! La remontadiña, chaval Vaya remontadiña La remontadiña haciéndolo como el orto Como el orto, no mames ¡Pues nada, chicos! Y con este calor, tío Flipa Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y lo hayáis pasado bien Que no hayáis pasado tanto calor Y nos vemos pronto ¡Dale like al vídeo! Si os ha gustado Por favor ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!